¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este, pues ya martes 20 de abril del 2021. Y bueno, hoy han ocurrido muchas cosas en el estado de Chiapas y también a nivel nacional. Está muy intenso todo. Ahorita lo que es la política, pues obvio, estamos en proceso electoral. Entonces es una de ir y de venir con los dimes y diretes. Y bueno, hoy, le digo, han ocurrido cosas importantes. Una de ellas es que el presidente, bueno, por fin ya se vacunó. Hoy se puso la de AstraZeneca ahí en el estado, en la Ciudad de México y en Palacio Nacional. Bueno, pues se vacunó y él comentó ahí que por qué se vacunó y por qué quiso que le pusieran la AstraZeneca. Bueno, es que es de las que ha utilizado el gobierno mexicano dentro del Plan Nacional de Vacunación. De hecho, era la vacuna que tenía más simpatía, vamos a decir, o más aceptación por parte de todos los gobiernos. El gobierno mexicano no era la excepción y le apostaron mucho. De hecho, ¿se acuerdan de qué inversión que hizo Slim también para el desarrollo de esta vacuna? Bueno, era con con este, con esta farmacéutica. Y bueno, parte de ella también es para generar, dijo el presidente, confianza en la aplicación para que se aplique la vacuna AstraZeneca, que es esta que se ha utilizado para las personas mayores de 60 años. Y algunos habían expresado su preocupación porque se ha suspendido su uso en algunas partes de Europa por algunos casos de reacciones que ha tenido esta vacuna, este biológico, unas reacciones adversas. Pero ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el medicamento es seguro, que en comparación con los casos de reacciones adversas, pues han sido prácticamente mínimos comparado con la gran cantidad de vacunas que se han aplicado a la, a toda la población mundial, ¿no? Entonces dice que por eso, este, por esa razón se lo aplica este medicamento para la gente pueda ver que no hay riesgo en su aplicación. Hasta el momento el gobierno de México ha administrado poco más de 14 millones de vacunas de diferentes farmacéuticas que han sido para trabajadores de la salud, de la primera línea, faltan todavía el resto, adultos mayores y hoy pues empezó los trabajadores de la educación dentro de los pormenores de lo que ocurrió. ¿Qué otra cosa le platico? Bueno, ¿qué cree usted? Pues ya el primer revés a esta iniciativa, a este decreto de, pues de un padrón, de hacer un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, se va a llamar PANOUT. Imagínense ustedes estos nombres. Bueno, este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, PANOUT, pues un juez federal le otorgó la primera, le otorgó la primera suspensión provisional contra este padrón porque, dice el juzgador, la entrega de datos personales y biométricos puede no ser idónea en la investigación y persecución de delitos, porque ese fue el fundamento. De acuerdo con la resolución del juez Juan Pablo Gómez Fierro, él es segundo, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, señala que a pesar de que la finalidad de este padrón es crear una base de datos con información de las personas titulares de una línea telefónica, esto para intercambiarla con autoridades de seguridad y justicia, pues dice que puede no ser idónea ni proporcional además la multa que se le está adjudicando. Y también dice no existe esta relación ni directa ni causal entre la existencia de ese padrón y una mejor indagatoria y persecución de delitos. ¿Qué está diciendo el juez? Que tengan los datos de 120 millones de teléfonos con sus datos biométricos, su iris, su tono de voz, su rostro, su huella digital, pues no es ninguna garantía de que van a encontrar a los delincuentes. Porque bueno, los delincuentes, como sabemos, van un paso adelante y van a saber cómo hacerle o más bien van a aprovechar esta circunstancia, le roban su teléfono, a lo mejor lo que se va a incrementar es el robo de celulares. Le roban su celular, cometen los delitos, lo tiran por allá y van por su número y van por usted, no van por el delincuente. Sí, me decían algunas personas, bueno, esto ha ocurrido en otros países del mundo, sí, pero ahí no tenemos tanta impunidad como acá en México y pues la cuestión de la mientras no haya justicia y de verdad se detengan los verdaderos delincuentes y tengamos confianza en las autoridades, esto no va a prosperar. ¿Qué va a pasar con este padrón? Todos nuestros datos van a estar en un cártel de narcotráfico de seguro o en un cártel de algo de delincuencia, lo van a vender o ahí lo va usted a ver. Bueno, el caso es que ya se amparó, obviamente nada más ampara a la persona que hizo, que promovió este amparo. Esta persona, ahorita le digo cómo se llama, se llama Óscar González Abundis, promovió el amparo contra el artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión del decreto publicado el viernes pasado. Este juez dice, concluye que la norma general reclamada al establecer a los usuarios de una línea telefónica móvil, datos personales e incluso biométricos como son huellas digitales, el iris, el rostro o la retina, constituye una norma susceptible de suspenderse ya que obliga a los particulares a que actúen en determinados sentidos. Y bueno, esta medida puede ser impugnada por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, pero bueno, abre la puerta para quien se quiera amparar contra esta medida, pues también lo haga. Lo que sí están diciendo es que Gómez Fierros es el juez que frenó la reforma eléctrica, al igual que Rodrigo de la Pesa López Figueroa, juez primero especializado. Son los únicos juzgadores que pueden conocer estos amparos. ¿Por qué? Porque son especializados, no es porque alguien los puso para que estuvieran fastidiando todo lo que se aprueba en la Cámara, en el Congreso de la Unión. No, es que son los dos al menos que hay en dos juzgadores que hay en la Ciudad de México con esta especialidad de manejo de telecomunicaciones, radiodifusión y obviamente todo lo que tiene que ver lo de la telefonía. ¿Qué es lo que no le gusta a... le tienen poco inconforme? Que esos datos también lo va a tener Telcel, Movistar y luego se lo va a trasladar a IFETEL, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y eso a su vez a la policía. ¿No? Bueno, pues así las cosas. Yo creo que van a llover amparos, muchos amparos contra esta determinación. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues de un revesto de Félix Salgado, ahora culpa a Morena por no presentar el informe de pre-campaña al INE. Culpó a su partido político Morena, Félix Salgado, porque dice que fueron ellos los que no informaron de los gastos. Bueno, hizo o no hizo pre-campaña, pues, lo que no había hecho y que provocó la cancelación de su candidatura por parte del Instituto Nacional Electoral que le retiró su candidatura. En la impugnación, esto lo establece en la impugnación que interpuso ante el Tribunal Electoral, el senador dice que reveló que el 9 de enero presentó dicho informe de gastos de pre-campaña Morena y el 22 de marzo, dice más de dos, creo que vamos a tener problemas de audio, ¿verdad? No coloqué el audio, perdón, disculpenme. Este, le decía yo que presentó más de dos meses después, dice el partido, lo entregó el 22 de marzo, dice más de dos meses después del informe de gastos de pre-campaña Morena, el 22 de marzo, lo entregó al partido, y el partido, dice, lo entregó al organismo electoral. Quede evidenciado que Morena no dio la oportunidad de que Félix Salgado pudiera presentar informe, además de que reconoce que no propició las condiciones al suscrito, dice, para poder rendirlo, lo que deja patente que la responsabilidad es única y exclusiva de dicho instituto político. Bueno, es que esto es como la salida de decir, ah, bueno, la culpa lo tuvo el partido, entonces no le quitamos el registro. Yo creo que más bien esta ruta de justificación o de impugnación se la dio el mismo tribunal, de cómo se zafaba, porque él argumentaba a Félix Salgado de que no había hecho este pre-campaña, que nunca hubo, no fue pre-candidato, etcétera, etcétera. Y ahora sucede que dice que sí, y que los papelitos, los comprobantes, como dice, se los dio al partido de Morena. Y bueno, esto es un poco para eximirlo de eso, multar al partido y que él no pierda sus derechos políticos y lo reinstalen en la candidatura. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero todo apunta a que se lo van a regresar. Y yo creo que ya le dieron la salida. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Bueno, empezamos con esto, pues ya arrancó hoy la vacunación a los maestros, a las maestras, van a ser más de 121 mil biológicos de la marca CanSino, que es una marca china, para que ya estén vacunados. Y se espera, y se lo quiero poner muy, muy, este, de manera textual, lo que dijo la secretaria de, de este, de educación con respecto a un probable regreso a clases en dos semanas. O sea, están hablando de que quizá después de 14 días de recibido el, el biológico, los maestros que terminan el 27, 14 días después estarían quizá regresando a clases. Lo que sí es cierto, ahorita le voy a dar más detalles de eso, para que no se, no se vayan a este, a este, a panicar ahorita. Les voy a decir cómo va a estar la, el plan, ya tienen un plan. Pero hoy, bueno, abrieron las 19 sedes de vacunación en 13 municipios, brigadas cercanas, dice, a la zona de, de adscripción o domiciliaria del, del magisterio. Empezaron a las 8 de la mañana todos los, todos los brigadistas de, de ahí, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto hay que decirlo, y yo lo tengo que reconocer, es que, a diferencia de la vacunación de los adultos mayores que está a cargo de bienestar, se ve la diferencia. ¿Qué quiero decir? Zapatero a tus zapatos. O sea, están vacunando enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, no de Servicio Social. Están, esta conjunción que hicieron con las instituciones educativas, les está dando muy buen resultado. Hay maestros y jóvenes ahí que están atendiendo, muy buena atención, este, calidez, este, rapidez, este, no están con que se meten a las, a checar si estás o no estás, si llevas tu talón de cheques y tu credencial de lector, nada más checan que seas tú, la persona que, que está en el cheque, este, en el talón de cheques y pasan de fast track. Y, obviamente, pues, las enfermeras ya experimentadas son las que están aplicando. ¿En qué lugares? Bueno, decidieron también áreas, este, pues, más cómodas. Adentro, en la UNACH, por ejemplo, están en el, en el auditorio, Velasco Suárez y en el auditorio de allá de, de la UNACH. En fin, o sea, que están en el TEC, en el TEC de Monterrey, también te pasan a un gran salón que tienen ahí. Es decir, con climita y todo. O sea, con la pena, pero lo está haciendo mejor el Seguro Social. Y por eso decía yo, zapatero a tus zapatos. Este, filas largas, pues sí, pero no tan largas como las que se dieron con los adultos mayores. Y este, muy bien los, las sillas, cómo te acomodan, etcétera. Excelente, excelente atención. Pero pues lo hace una institución que sabe vacunar, que históricamente saben vacunar, los del Seguro Social, este, y apoyados en la logística por las autoridades, por las instituciones educativas. Estamos hablando de la UNACH, de la UNICACH, este, del TEC de Monterrey, en este caso, la UNICH en San Cristóbal, el Tecnológico de la Selva. En fin, el haber involucrado a las mismas instituciones educativas, creo que les dio buen resultado, porque tienen personal, porque pueden hacerlo, porque los capacitan de manera rápida, están preparados para ello. Y bueno, muy buena atención. Y bueno, ahí habló el director, de hecho se enlazó ahí con el presidente de la República para el banderazo de salida. Se habla de 10 células, al menos, por ejemplo, en el centro de aquí de la arena Cuesi, ahorita les voy a comentar dónde están los puntos. En la arena Cuesi, este, eran 10 células de, 10 mesas, pues, de vacunación, lo que hace que eso se fuera bastante ágil. Tanto así, que le platico, era en orden alfabético, lo cual está excelente, pero nunca se imaginaron que, yo no sé si los maestros, no todos, estén reacios a este, a vacunarse, pero era como alrededor de las 2 de la tarde, y mandaron una invitación en algunas instituciones, donde comentan que, este, comentan que, que, pues, aunque no te toque tu, el número de tu, tu apellido, tu primer apellido, la letra de tu primer apellido, a lo mejor te tocaba el martes, miércoles, perdón, el jueves, viernes, sábado, este, si querías ir, pues, podías ir. Y ahí llegó otro número de maestros que les iba a tocar el miércoles, jueves, viernes, y de todos nos a todos los vacunaron, y todos contentos, todos tranquilos, ya todos con la vacuna de CanSino. Y, bueno, al respecto, le comento que, este, ahí la Secretaría de Educación dio a conocer que, probablemente en 15 días, después del día 27, que es cuando terminan, 15 días después, podían empezar a renovar las clases, pero no es generalizado, dijo. Se va a empezar con un plan piloto, sobre todo en las comunidades rurales, donde hay pequeños grupos, este, de, dice, de tres, seis, o sea, pocos alumnos, en áreas muy alejadas, donde no llega, no tienen acceso a internet, y que ya tienen ellos un análisis de que en este año de pandemia, el aprendizaje ha sido, por no decir nulo, vamos a decir deficiente, este, y se va a trabajar sobre todo con aquellos grupos de niños, por ejemplo, de primaria, de sexto año, que van a pasar a la secundaria. Es decir, empezarlos a preparar para los exámenes de admisión de la primaria, secundaria, de secundaria a bachillerato, y con eso se va a empezar. Todavía no es todo generalizado. Se los voy a poner, quiero que lo escuchen, yo espero, no he revisado si me están diciendo del audio, pero ojalá me puedan decir ahorita si ya se oye bien. Lo verdad es que lo veo dejado, lo veo dejado más, este, más abajo, lo veo dejado abajo el celular, pero los aprovecho para saludarles, y antes de que yo les ponga el audio, que ustedes lo escuchen bien, este, lo escuchen bien, y este, ¿qué dice? ¿Qué le costaba a la SS hacerlo igual con los adultos mayores? Dice el IMSS. Sí, la verdad es que sí, muchos aplausos al seguro social, dice. Dice, ahí Dios nos ampare con eso de los celulares. Dice, ahí vamos con la vacunación, muy agradecidas, dice, por su información. Por cierto, un saludo a una maestra que me encontré en la fila, no le pregunté su nombre, pero bueno, me dijo que nos ve todas las noches, muchas saludos y felicidades por su vacuna. También a la señora Chanona de Villaflores, ella sí me dio tiempo de preguntarle. Saludos de Tonalá, bueno, por favor, que manden ya la vacuna de dosis. Ya, miren, les voy a adelantar algo, parece ser que después del 26, o sea, este fin de semana es muy probable que ya venga la dosis de AstraZeneca y me imagino van a empezar a vacunar de manera inmediata ya la próxima semana, hablando de lunes, dependiendo cuándo venga la AstraZeneca, pero ya llega un lote importante de AstraZeneca y dicen que ya después del 26 es muy probable que ya venga. De todos modos, es todavía una versión no confirmada, no acostumbro a darlos, pero un poco para que tengan paciencia y tómenlo así, como una versión extraoficial, probablemente después del 26 se estén llegando las vacunas y ya se empiece a, para ya terminar con los que fueron primero, que son los de Arreaga, Tonalá, Huistla, Pijijiapan, toda esa zona, ¿no? Dice, me parece muy bien que vacunen a los maestros, pero como madre me preocupa que no contemplen a nuestros hijos, ya que ellos igual corren el mismo riesgo de contagiarse y el gobierno no me garantiza la salud de mis hijos al asistir a la escuela. Aquí en Palenque hay contagios y dos de ellos son menores de edad y otros adultos, es lo que sabemos hasta el momento, es mi humilde opinión. Respetable, estimada Janet, tiene usted toda la razón, acuérdense, no los van a obligar a entrar a clases, pueden seguir como lo decida la comunidad escolar, o sea, la escuela, los maestros, los padres de familia, ustedes van a decidir si regresan o no. Lo que hoy dijo la secretaria es que no va a ser generalizado y yo supongo que el no generalizado quiere decir en ciudades donde ha habido o está la incidencia de COVID, pero en las comunidades también sabemos justamente por la lejanía, por vivir en el campo, eso ayuda mucho, en una zona ventilada por naturaleza, bueno, por esas razones y que no han tenido incidencia de COVID, puedan reanudar de manera paulatina y con muchos cuidados. Dice, excelente, es decir, excelente atención en la Unicatch, en la vacunación a docentes, sí, la verdad es que se notó la diferencia. Daniel Morales, decía, buenas noches, solo para comentarle que faltamos muchos del sector salud para que nos vacunen, así es, Daniel, lamentablemente no escuchan, no escuchan y les voy a decir por qué, sí creo yo que es un acto discriminatorio y un acto reprobable, porque ahorita que están vacunando a maestros, hay muchos maestros jóvenes, o sea, a ver, les dijeron a ellos, espérense hasta que les toque, ¿no? Y ellos no están curando el COVID, nosotros los maestros, yo soy docente de la Unicatch, si no les decimos, este, además de periodista, bueno, primero periodista y luego docente, o bueno, no sé qué sea primero, este, pero si no lo, no estamos atendiendo a gente con COVID, no estamos atendiendo cosas de salud y había muchos muchachos porque son maestros, los maestros de educación física, los de música, jovencitos, ¿no? Y jovencitas, y sí, estoy con ustedes, este, doctor, los tienen que vacunar, pero si no procede, por Dios, ampárense, busquen a un abogado a lo mejor que de manera gratuita les pueda hacer, júntense a varios doctores y hagan un amparo colectivo. Nelly Bolón dice, la atención del magisterio es muy buena, se ve la diferencia con los de adultos mayores, creo que todos coincidimos. Pepe Ramos, buenas noches, Salud de Tapachula, ¿hacer algo? De la vacuna de 50, ¿cuándo empieza? Se supone que en el mes de mayo, o sea, terminando ahorita, los maestros en una semana se van, termina. Los adultos, los mayores, también se supone que ya deben de terminar, este, pero la verdad, y empezarían en mayo con los de 50, 59. Hay que aguantarse un ratito. Debe ser inicio este noticiero, mi máquina tiene buen sonido, dice. Ah, sí, ah, mira, qué bueno porque no sabía yo cómo estaba. Bueno, les voy a poner la entrevista que se le hizo a la secretaria y escúchenla muy atentamente porque ahí prácticamente todas las dudas quedan despejadas. Ay, perdón, todavía no. Muy bien, pues, muy buenos días. Pues estamos muy, muy contentos porque el magisterio tiene una gran respuesta a esta vacunación, a este gran gesto del señor presidente de la República de atender a nuestros maestros y a nuestras maestras del Estado de Chiapas con la vacuna. Eso habla de que estamos protegiendo su salud, por supuesto, es parte de la política que está implementando el gobierno federal y el gobierno del Estado. Y eso nos tiene muy contentos porque nos está dando ya un escenario muy próximo para podernos ya devolver a las aulas con esa seguridad de que nuestros maestros, nuestras maestras y todo el personal al servicio de la educación estén vacunados. Estamos muy preocupados porque estamos próximos ya a terminar el ciclo escolar y queremos fortalecer al menos a los niños que van a cambiar de nivel educativo, como los de la primaria de sexto año que pasan a la secundaria. Es muy comprensible que los padres de familia están preocupados por sus hijos que van a cambiarse de ese nivel, los de la secundaria al nivel medio superior, los de medio superior que se van a educación superior. Entonces, estamos aquí con esa estrategia conjunta entre los padres de familia y los maestros para que hagamos un gran esfuerzo y ahorita ya con la seguridad de la vacuna, podernos devolver a las aulas a fortalecer a esos niños principalmente. No se trata de un regreso generalizado en condiciones normales como antes de la pandemia. Se trata de un regreso de una forma muy especial, muy cuidada, con todos los protocolos, con todos los cuidados, para atendiendo después, esto que es después de la pandemia, esta nueva normalidad que definitivamente es un programa piloto. Sí, es un programa piloto, efectivamente es un programa piloto. ¿Y cuándo empezarían? Miren, estamos tratando de atender primeramente las zonas más vulnerables, esas zonas donde estamos conscientes que el uso de la tecnología no fue como hubiésemos querido. Ahí sabemos que la necesidad de nuestros... son las más vulnerables, son las más alejadas, los centros poblacionales más pequeños, donde la tecnología... por ejemplo estamos hablando de la región de las Margaritas, de la Independencia, toda la región de Ocosingo, toda nuestra región Selva, la región Sierra, donde no tenemos tecnología, donde no tenemos internet, porque estamos muy conscientes de que tenemos esas grandes necesidades de tecnología en nuestro estado de Chiapas. Es justamente ahí donde la presencia de nuestras maestras y de nuestros queridos maestros del estado de Chiapas recobran una gran importancia, mucha mayor ahora después de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo coordinado, esto va a depender de que los padres de familia así también lo quieran, de que nuestros maestros coordinen esa gran estrategia. Ya tenemos muchas escuelas también en ese... ya en ese tenor, y queremos fortalecerlo ahorita, porque nos sentimos mucho más seguros ya con la vacuna. ¿Las medidas para los niños cómo van a ser? ¿Cómo van a estar vacunados exactamente? Es que nuestro nuevo regreso, nuestra nueva normalidad, nos lleva a atender los protocolos, y los protocolos son los del distanciamiento al interior de nuestras escuelas. Tenemos condiciones para atender a una cantidad mínima de niños. Les estoy hablando que tenemos escuelas en donde están atendiendo tres niños, seis niños en las aulas. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos, muy, muy cuidadosos, con padres de familia y maestros, y nos vamos a ir poco a poquito muy cautelosos. No hay un regreso generalizado, no hay un regreso masivo. Es un regreso con mucho, mucho control, con todos nuestros protocolos, y repito, con esa gran participación de nuestros padres de familia también. ¿Habrá algún docente que a través de algún documento? Bueno, más o menos esto dijo. Ahora, algo que seguramente ustedes están pensando. No es generalizado, es decir, yo estoy pensando que no va a ser en Tuxtla Gutiérrez ni en las ciudades. Por lo pronto, van a probar un plan piloto en estos lugares, en estas comunidades, para ver cómo regresan, cómo está la pandemia también. Y van a repartir alrededor de 15 mil kits de higiene, de artículos de higiene. O sea, estamos entendiendo que ellos van a poner el jabón, van a poner el agua, no sé cómo le van a hacer, ¿verdad? Pero van a poner el jabón, el gel, no sé si les van a dar el termómetro, este, cubrebocas tampoco, porque no fue muy precisa la secretaria, pero al menos lo que se quiere es que de manera paulatina y de manera cuidada empiecen las zonas donde no ha habido incidencia, pero que además ahí los niños en un año, pues yo creo que no han aprendido nada. Uno, porque no estuvieron los maestros, les mandaban unos cuadernillos que quién sabe si los hacían. Hay que recordar que ahí hay un problema del círculo de la pobreza, donde a veces los padres no pueden ayudar en las tareas a los hijos porque no tienen el nivel de escolaridad para ayudarlos. Entonces, en esos lugares se van a empezar a atacar y a los que van a pasar de un nivel a otro, de los de primaria, secundaria, secundaria, bachillerato. Entonces, son como pruebas pilotos, como lo dijo la secretaria. No se preocupen mucho, seguramente tendrán que convocarlos, perdón, perdón, tendrán que convocarlos a una junta, a una reunión, incluso los van a tener que convocar así como por de poquito en poquito a todos los padres de familia y ahí tomar acuerdos, ¿no? Este, bueno, este, y bueno, ahí decidirán ustedes si quieren mandar a sus hijos, si usted, la mayoría dice que no, dice que sí. Y lo importante, obviamente, tiene que ser la salud invariablemente, ¿no? Bueno, pues así está el asunto. Algo que le quería yo comentar, bueno, ¿y qué cree que pasó ahí en San Cristóbal de las Casas? Antes de decirle de la vacuna CanSin, que falsificaron documentos para vacunarse como docentes, fueron cuatro personas, me parece, algunas personas, cinco personas no acreditadas como personal del sector educativo, llegaron allá en la UNICH, en San Cristóbal de las Casas, intentaron sorprender al personal operativo del Seguro Social que coordina la vacunación y a trabajadores del sector educativo, presentaron documentos apócrifos por los que se les combinó retirarse del lugar, de lo contrario, pues, podrían presentar un procedimiento legal, pero fíjese usted, todo esto se puede estar dando y hay que estar muy truchas ahí, pues, los mismos del Seguro Social, pero sobre todo los trabajadores del sector educativo, que hay que decir, los documentos los revisa el, eh, gente del sector educativo, es decir, si el cheque, el talón de cheques es, este, real, no sé cómo lo hacen, pero bueno, ellos lo checan, y el sector, y el Seguro Social es el que vacuna. Bueno, fíjese, le decía yo que hay muchas especulaciones en torno a la vacuna de CanSino, pero hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, señor Robledo, dio a conocer las ventajas de esta vacuna. Tiene una efectividad, dice del 68% para casos leves y 95% para casos graves. Es única dosis y tiene una refrigeración estándar, dijéramos, no requiere de ultracongelación como la Pfizer, es de dos a ocho grados centígrados, y bueno, me dio la tarea de ver la, la ficha técnica que está publicada por parte de la Secretaría de Salud, y ahí dice todas las, incluso contraindicaciones que puede haber, como lo traen todas las vacunas, este, quiénes sí, quiénes no se pueden vacunar, etcétera, pero, eh, pues dicen prácticamente esta, fue diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologic, eh, ¿de dónde viene esta vacuna? Bueno, la CanSino es, utiliza la misma tecnología que la del exitoso biológico de CanSino contra el Ébola, allá en África. Esa misma tecnología la desarrollaron para el COVID, entonces, es una, eh, vacuna, obviamente todas las vacunas son de emergencia, y todas tienen un nivel de riesgo, este, eh, pero esta tiene el plus de que esta tecnología ya la aprobaron y por eso pudieron combatir el tema del problema del ébola, este, o prevenirlo, y bueno, es, se lo voy a decir así más, se trata de una vacuna, dice, de vector viral, utiliza un adenovirus que está inactivado, que no tiene la capacidad de infectar, y dentro de ese adenovirus se pone material genético de la proteína Spike S del coronavirus SARS-CoV-2, de tal manera que cuando se aplica la vacuna, el organismo identifica este virus y genera anticuerpos luego de 14 días de la inyección o hasta 28 días después, además cuenta con la participación de respuesta de células T, las células T son las que generan los anticuerpos en el organismo, TCD4 y CD8, ¿no? Y bueno, hablan de una sola dosis, etcétera, y los efectos secundarios, pues los de todos, ¿no? Este, que les puede doler, dar dolor de cabeza, pero esas son todas las vacunas, todas las vacunas son de emergencia, ¿no? Hay una, cuando preguntan, hay una vacuna más, ¿cuál es la mejor vacuna? En realidad todos los médicos coinciden, todas son buenas, ¿qué, qué, qué ocurre? Para decirlo, y lo comentábamos anoche, más llanamente, es para que no nos muramos, o sea, nos puede dar COVID, sí, pero nos puede dar un COVID leve, un COVID más o menos, pero no nos va a llevar ni al hospital, ni a la muerte, eso es lo que hacen todas las vacunas, así que cualquier vacuna que le toque a usted, póngasela, no tenga miedo, no hay riesgo, o yo me la puse, no tuve ninguna, lo que tengo es así como si hubiera levantado pesitas, me duele el camote, pero así como dolor de ejercicio, ni no he hecho ejercicio, pero muy leve, nada, aquí está la vacuna, y bueno, es un pinchazo, este, te hacen reposar 15 minutos, no tienes prácticamente, de repente como que se siente medio rarito el cuerpo así, pero pasa, y ya, y no pasa, porque finalmente es una vacuna, es un medicamento que te están poniendo de manera intramuscular, y bueno, hay gente que nada, o sea, ni siquiera, este, tuvo ninguna reacción, no he tenido dolor de cabeza, no he tenido, este, no había comido, incluso vine a comer, no tengo, este, vasca, ni tengo, todo muy bien, entonces, no le tema, es más temible el COVID, que lo mate, o que la mate, a que se ponga usted la vacuna, y bueno, y qué le digo, pero aún así, de todos los llamados que se han hecho, ojalá que ahorita, que se, ahora que se, el presidente se vacunó, porque son líderes, y son líderes de opinión, y la gente les cree, este, cuando no quiso usar cubrebocas, mucha gente no usaba cubrebocas, este, y ahorita que se vacuna, seguramente va a incrementar la confianza, en mucha gente, que pues son sus seguidores del presidente, y le voy a decir por qué, porque en Berriozaba, le ocurrió algo muy curioso, como ocurrió también, cuando vino la vacuna de AstraZeneca, a Riaga, a Juchitán, sucede que ahí, este, pues mucho atusleco, se fue para allá, que ahorita está esperando, la segunda dosis, llegaron gente de Oaxaca, pues hoy nuevamente, alrededor de unos, se vio este, fin de semana, a unos 100 pobladores de Juchitán, el Espinal, la Ventosa, este, pues se fueron a vacunar a Berriozaba, y sí los recibieron, y ¿saben por qué? Porque ya, los vacunadores ahí, pues no llegaban, los adultos no llegaban, ya les dijeron, oye, pues inviten, que se aprovechen estas vacunas, y bueno, llegaron 100 vecinos ahí, de Oaxaca, de Litzmo, y pues los vacunaron, y con buen trato, y creyeron que les iban a, los iban a discriminar, que les iban a decir que no, y eso, no, los vacunaron a todos, y bueno, adultos mayores, y todos muy contentos, bueno, ¿qué otra cosa le, le platico? Pues fíjese que arrestaron a una persona, por el delito de, de cocidio, y es que siguen disparados los incendios, este, se trata de un señor de nombre, Freddy N, estaba, provocó un incendio, en, el municipio de Chiapa de Corzo, estaba quemando, lo encontraron en Fragrancia, este, y bueno, un predio ubicado en el tramo carretero, Julián Grajales, El Parral, el kilómetro 37, ahí del municipio de Chiapa de Corzo, y bueno, la idea es que, eviten hacer las quemas agrícolas, y eviten también, este, la quema de lotes, y predios, este, de terrenos, ¿no?, que luego se da mucho, por estos rumbos, a ver, los saludo, a ver dónde me quedé, este, es docente, dice, dice, pues, porque no quiere morir, dice, como todos los que, esperamos la vacuna, así es, ay, creo que, están hablando de mí, jajaja, sí, dice, si, buenas noches, usted sabe, ¿por qué no permitieron que los profesores, no les permitieron estacionarse en el terreno, que está enfrente de la arena Cuesi? Ay, no, lo ignoro, lo que vi es que había muchos carros, alrededor de toda, en la periferia, quién sabe por qué no los dejaron, ay, perdón, entrar ahí en la, en la, en la arena, en la de Cuesi, dice, y hoy no respetaron la organización, por orden alfabético, en la arena Cuesi, vacunaron a una maestra de la EBC, de apellido con U, hoy tocaba solo la A, la C, sí, fíjate, este, hace, Adrián, pasó esto, eh, eh, son seguras, dice, no son seguras, dice, bueno, eh, pasó esto, tuvieron un receso, desde que empezó, la arena, la arena Cuesi, sí tenía una buena cantidad de personas, pero dicen que las despacharon rápido, o sea, los vacunaron rápido, y se empezaron a quedar sin, dejó de llegar gente, del apellido ABC, empezaron a, como las instituciones educativas, están involucradas a estas, empezaron a llamar a los maestros, o avisar en los, en los grupos de WhatsApp, que se fueran a vacunar, este, eh, de cualquier apellido, para que se aprovecharan esas vacunas, por eso empecé, el, empecé el programa diciendo, no sé, qué están pensando algunos maestros, que no, eh, que no llegaron, no había mucha afluencia, eh, el caso es que cuando llegaron, eh, dijeron, bueno, no pueden pasar, los que no, aunque no sean de la letra A, B, A, B y C, ¿no? Entonces, tú llegabas, yo soy ese, me tocaba el sábado, la verdad, yo fui para ver, dije yo, a ver si es cierto, fui al tecnológico de Monterrey, una cola que les gusta, de, cien personas yo creo, a lo mucho, este, tardé una hora todo el proceso, fui a las cuatro y media de la tarde, por eso les decía yo, vayan en la tarde y está bien tranquilo todo, eh, entonces yo creo que así van a estar procediendo los siguientes días, si no llegan los que le corresponde la letra, pero reitero, avisaron, eh, o sea, no nos saltamos, porque seamos muy Juan Camanei, eh, hay gente que va a respetar el, el, o que va a ir el día en que le toque, eh, pero si también les vuelven a avisar, ¿saben qué? Vénganse, porque no hay, no hay, este, tanta gente de ABC, y yo creo que hay muchos, porque si me he encontrado maestros, que no quieren vacunarse, por eso entré con el tema de la, la vacuna de la CanSino, que no quieren, que porque es China, que porque es, acuérdense que todo este asunto, también de las vacunas, trae una carga ideológica, y alguien me decía por ahí, un maestro, si la China, inventó la pólvora, y, y inventó muchas cosas, en el mundo, ¿ustedes creen que van a ser una mala vacuna? Alguien por ahí, todas las vacunas tienen seguridad, y son buenas, ¿no? Dice, ah, bueno, lo de la arena Cuesi, es docente, dice, bueno, les digo, evita la muerte, es lo que, que no nos lleve a una, a una situación grave, dice, pa, pa, el, dice, aquí en San Cristóbal, clínica de campo, no quisieron vacunar a interinos, hasta que les den indicaciones, habían dicho que interinos, también, que les iba, que iban a vacunar a interinos, qué bueno que me dices, hay aguas, ahí los del seguro, están hablando, bueno, los de la Secretaría de Educación, que no quisieron vacunar, en la clínica de campo, a interinos, aguas, luego son los que, realmente, iban a trabajar, Pepe Ramos, dice, tendremos derecho a revisar, que la dosis, la tomen del frasquito, donde viene de origen, porque ya la tienen lista, a veces, así pasó con adultos mayores, sí, te enseñan la, la jeringuita, Nelson Muñoz, Nick, por favor, señale dónde se ubican las sedes, para los docentes, del lado, de la ciudad, aquí en Tuxta, la arena Cuesi, del lado poniente, este, poniente, también la UNACH, en donde está el auditorio, Manuel Velasco Suárez, al lado de la biblioteca, central de ahí, de la UNACH, hay que entrar a la UNACH, dejan entrar a la UNACH, y todo, pueden estacionarse, incluso en la, ya ve que hay un estacionamiento, así como de, de fierro, ahí se pueden estacionar, este, está también, del lado oriente, está la UNICACH, y, me falta una, ¿el monólogo de aquí, tecnológico de Monterrey? Ahí, no, ya dije, el tecnológico de Monterrey, del lado poniente, único, UNICACH, del lado oriente, me falta, hay la Arena Cuesi, que está del lado poniente, también, en poniente, tienen Arena Cuesi, la UNACH, tecnológico de Monterrey, y del lado oriente, la UNICACH, en Tuxtla Gutiérrez, este, bueno, dice, los que son alérgicos, a la penicilina, se pueden vacunar, yo digo que pregúntele, a su médico, este, yo, lo que nos ha dicho, el neumólogo Fernando Guillén, es que solo que las alergias sean, estas que les reserraron, aquí tiene un nombre, anefafilaxia, algo así, tiene un nombre, pero es cuando se cerró la garganta, así, por algún medicamento, esas, puede tener contraindicaciones, me decían que la Pfizer, es la que, la que a mí, por ejemplo, me dijeron, si te dio eso, no, este, y con, con la cancino, parece que no, pero, pregunten a sus, a sus médicos, o si hay algún médico aquí, que le diga, bueno, dice, al parecer, la Pfizer, no se puede, dice, la Pfizer, es la que dicen, que tiene esta cóndrica, yo fui a la Unicach, hice todo muy bien organizado, si, le digo que se lo deberían dejar mejor, al seguro social, pues, zapatero a tus zapatos, al seguro social, o a la, o directamente, a la Secretaría de Salud, a los hospitales, de Gilberto Gómez, a los de la Secretaría de Salud, que tienen todo una experiencia, va a terminar así, van a ver eso, ya que terminen las elecciones, y no acaben de vacunar, los del bienestar, ya no sirven, no, porque, traen su carga política ahí, entonces, como ya, van a pasar las elecciones, pues ya, ahora si se lo van a dejar a salud, y al seguro social, dice, se supone que es para todo el magisterio, y a los interinos, también, les dieron la indicación de vacunarse, si, es correcto, Nelly, dice, pues es que muchos maestros, están en zonas fuera de sus sedes, y no se quieren aventurar, porque titubean y no alcanzar, porque según, están cuantificadas, hoy me tocó ver a mí maestros, que son de, trabajan en Villaflores, son de Tuxtla, están en Tuxtla, y les vacunaron en Tuxtla, en el lugar de su domicilio, donde usted viva, este, ahí llegue, no, no, no tiene que moverse, este, de manera dramática, así como, estoy en Tuxtla, vivo en Tuxtla, y trabajo en Pichocalco, no, vacúnese acá, lo vacuna, le digo, nada más piden, el, si tiene usted el talón de, de su cheque, este, incluso no lo piden ni actualizado, al menos a mí no lo piden actualizado, nada más verifican, que la credencial del lector, que es la que trae su rostro, sea el mismo nombre, que trae su, su recibo, su cheque, su talón de cheque, dice, los que son alérgicos, a la pseudo, efedrina, y la aspirina, se pueden vacunar, híjole, mire, a ver si da tiempo, dice, los jubilados, cómo funciona, hay algunos menores de 60 años, los están vacunando a los jubilados, con el, con su talón también de cheques, la señora que estaba atrás de mí, justamente, era una señora jubilada, este, y no hubo problema, en la unicachis, en el área de observación, con airecito acondicionado, nos dieron agua y una manzana, música en vivo, sombra, este trato también lo merecían, los adultos, la verdad es que si, con que estuvieras en el clima, ya estaba bien, ay Dios, bueno, eso, dice Eli, Anifilaxia, exactamente, que se te cierra aquí, ¿verdad? no sé cuál sea el, dice, el Manuel Velasco, está súper, organizado, hasta clima y todo rápido, sí, muy bien, y además, ¿saben qué? están las colas y corren rápido, corren, como que le pusieron mucho personal, y eso es, o sea, le pusieron, tenían 10 ahí en el, Manuel Velasco, estás viendo, decían que iban a aplicar mil, yo creo que rebasaron eso, pues era 100 vacunas, en 12 horas, por eso es que mandaron llamar al, a ver, aunque no, les toque, les toque otro día, si quieren venir de una vez, adelante, ¿no? Dicen, la escuela de música para la Unicatch, dice, dice, es en la escuela de música para la Unicatch, fíjate Fabiola, que no sé exactamente la Unicatch, donde sea, o sea, la del libramiento, ah, sí, ahí no está, la escuela de música está en, es que si es en la Unicatch, está por, por el boulevard, por el boulevard, Ángel Alvino Corzo, ah, ok, sí, dicen que en el Ángel Alvino Corzo, si alguien sabe más mejor, que es en el libramiento norte, ah, perdón, que es en el libramiento norte, ¿no? No, el libramiento norte, del, del canal 10 hacia adelante, y ahí donde están las instalaciones del Unicatch, dice, ¿puede un maestro que trabaje en otro municipio, por ejemplo, Tapachula, vaquinarse en Tuxtla? Sí, yo creo que no hay ningún problema, ahora sí que donde le agarró el temblor, los alérgicos siempre y cuando no les haya dado shock anafiláctico, dice Araceli, platícanos qué es ese shock anafiláctico, que creo que es cuando se te cierra aquí la garganta, dice, Lick, nadie me contesta, mi pregunta, ¿será que puedo vacunar para pasado mañana? Me dio cuatro días de tos, apenas hoy ya me siento mejor, ay, yo diría que mejor te cheques, porque si no, si tienes fiebre, si tienes este, algún síntoma sospechoso, de gripa, creo, o de COVID, no te van a vacunar, además sería hasta contraproducente, pero si hay aquí, este, alguien que sepa más, que por favor nos digas, en el libramiento norte, exactamente, bueno, dice, en la Unicatch, excelente asesor, hasta la, ah, bueno, la manzana, Jauro Aguilar dice, los interinos no les dan constancia que justifique que imparten clases para poder acceder a la vacuna, ¿qué les dan pues? ¿cómo les pagan? Bueno, ¿les pagan? ¿qué me dicen? La maestra que los contrata para sus libros, la maestra que los contrata, la maestra va a ir a, ahí contrata a una persona como Adrián, bueno, ok, espérame, ya, 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 ahorita vamos a investigar, hace Adrián dice, ejemplo compañeros, de mi CT dice, están en mapas Tepec, a unos si les tocó en Tapachulo, y otros que no aparecieron en la base de datos de, se irán a tonalá, cualquiera de las dos, está algo retirado, habían dicho que sí, pondrían en mapa, pero al final le quitaron como sede, no sé cómo estén operando estas sedes al interior del estado, porque aquí la verdad no están checando base de datos, no sé si en el, por eso creo que está muy rápido, les reitero, mi experiencia personal, nada más fue, con mi cheque, mi talón de cheques, mi credencial de llegar, y lleven mi, mi curve, la curve ni me la pelaron, me checaron el, el recibo, o sea, el talón, y la credencial de lector, y ya, pásele, este, no están checando, ni una base de datos, ni nada, quizá por si sospechan, que como los de, que falsificaron, que llevaban datos falsos, a lo mejor ahí sí, desconfiaron, Lore de León, no le pudieron vacunar, con el antecedente del, no la pueden vacunar, mira ahí te está diciendo Lore de León, con el antecedente de la tos, dice, solo tos me dio nada de gripa, ni fiebre, María Hernández, yo digo que lo cheques con tu médico, Charit, no te vayas a salir contraproducente, por querer, este, vacunarnos, dice, a los interiores con un talón de pago, dice, el talón de pago ese, el comprobante del, del talón de pago, Eli Hernández, el shock anafiláctico, también conocido como, anafilaxia, o reacción, ay, ay Eli, es una reacción alérgica grave, que se produce en el organismo, como respuesta, a una sustancia, a la que se tenga alergia severa, como el camarón, veneno de abeja, medicamentos, o alimentos, correcto, ahí quedó, bueno, voy con los datos de COVID, y ahorita, me voy a apurar, ¿saben por qué? si pueden, púchenle, ahorita estaba el doctor, este, ya es mi, ya es mi, este, mi competencia, el doctor Guillén, el neumólogo Fernando Guillén, iba a entrar en una transmisión también, a las nueve y media, parece, este, para despejar dudas, ¿no? Entonces, sobre las vacunas, sobre reacciones, qué, qué, qué se podían poner, qué no, etcétera. Bueno, ya llevamos 2 millones 311 mil 172 casos, se reportaron 4 mil 269 casos más, hay 582 fallecimientos, ya llevamos 213 mil 48 defunciones, y hoy en Chiapas, 18 contagios, ninguna defunción, y estos contagios fueron 5 en Tuxta Gutiérrez, 4 en Tapachula, Comitán, Palenque y San Cristóbal de las Casas, 2 cada uno, y con un solo caso, Arriaga, Chenaló, y Reforma. Así estamos. ¿Cómo vamos a nivel de los datos? Ya llevamos 10 mil 754 casos en Chiapas, mil 530 defunciones, 101 personas que todavía están cursando la enfermedad, y más de 36 mil sospechosos. Bueno, yo me despido de ustedes, y la verdad, los que sean maestros acá y eso, no lo echen en saco roto, váyanse a vacunar, es una buena vacuna, es la única vacuna, es lo que yo les he comentado, esto es una guerra, y nos dicen, ahí viene la bomba, métanse al búnker, y el búnker sucede que está todo encharcado, es una, es un drenaje, pero ahí tenemos que irnos con nuestros hijos, porque nos quedamos en casa, y nos cae la bomba, o nos manchamos un poquito los pies, este, por meternos en el búnker, esas son las vacunas, la vacuna es ese búnker, es lo que tenemos seguro ahorita, para que no nos mate una bomba, una bomba que se llama coronavirus, entonces, para no morir, hay que vacunarnos, y les estaré, estaré muy pendiente, de la, cuando venga la vacuna de AstraZeneca, lo que vaya yo, investigando, que sea fidedigno, y también, cuando ya empiece, los de 50, 59, este, para que, pues todos se apunten, y a vacunarse, la vacuna que nos llegue, cualquiera, es un salvoconducto, para la vida, bueno, descansen, y que pasen, muy buenas noches.